Buenas tardes, ¿cómo están? Y no sé si traigo pintados los dientes. Y es súper, súper tarde, son las 2 de la tarde. Estaba tratando de subir mi video, de grabar mi video, pero la verdad que no, no me sentía, no me sentía Kenia y sé que las cosas no me iban a quedar como yo las quería, así que le paré un poquito. Tengo nervios porque van a venir a ver la casa ya en media hora y no iba a acabar, o sea, iba a ser pura cochinada y mejor me voy a esperar. Y ya llegando de comer voy a ver si me animo, porque les digo, no quiero darles algo que sé que no les va a gustar. Pero ya estoy de regreso, ya me siento mucho mejor de la tos. No he grabado como en 3, 4 días, porque esa tos tremenda no me dejaba, no me dejaba. Me puse algo en la ceja que no sé, siento que se ve bien oscura, bien fuerte, pero bueno, ya me lo dejé. Y este labial es uno de mis favoritos, que ya no lo había usado, pero todos estos días como que lo estuve. Uy, no sé dónde, no me veo tan blanca. Use y use y todos me lo chulearon, así que recordé por qué me gustó tanto. Es, va a ir a mis favoritos para que estén al pendiente. Dejen cambiarme de volada. Y ya llegamos, adivinen dónde, es martes, donde están al 2x1. A las alitas, ah. No hemos desayunado nada, así que vamos a ver qué nos echamos. Ok, y vamos a empezar a comer. Me pedí las lo mismo, las alitas de mango, papitas, zanahoria, apio, ranch y mi esposo sus chips con su burrito. Y una cerveza. Y yo un té. Así que ahora sí, provechito. Vean lo que me encontré, son corta uñas. Ah, se ven muy bonitos. Uno para las manos y otro para los pies. Ya lo grabé ahí adentro porque solo agarramos las sábanas y nos fuimos. Pero vamos a ir aquí a Marshalls. A ver si encuentro algo para Miguelito. Con mi dinero de mi cumpleaños que no me lo he podido gastar todavía. Marshalls cercano. Y están estas brochas de Oh Wow Brush. Que a mí me han encantado. A ver si en su Marshalls también está. Vean, este color está chulísimo. Creo que este lo tengo. Están estas otras brochas que son de cepillito. No sé qué tal salga. O está esta otra. Yo creo que me la voy a llevar. Están en 10 dólares. A ver qué tal sale. Ay, vean esta taza tan chula. Es de un gatito. Estas y esta que me gustó. La rosita. Tengo debilidad por las tazas. Y esta que dice esposa. Hay muchas tazas bonitas ahora. Este color también me gusta. Que es como menta. Está chulísimo. Vean la piña para el agua. No sé si ustedes alguna vez probaron estos bombones. Que son con coco. Saben deliciosísimos. Pero están en 5 dólares. Ah, me los voy a llevar. Que se me antojaron. Ten este como para poner agua aquí arriba. No sé ni qué. Pero una vela. No sé. Pero tiene las patitas. Y no sé ni en cuánto esté. 17 dólares. Pero se ve precioso. Déjenme ver las almohadas. Que es lo que más me llama la atención. Ay, estas están bien bonitas. Vean esta. Déjenme ver cuánto están. 20 dólares. Necesito yo muchas almohadas. Muchas, muchas. Vean esta. Con snowflex. Este arbolito es todo. Vean qué chulada. Y está en solamente 10 dólares. Ay, se ve chulísimo. Vean este otro. Pero me gustó más el blanco. Y vean esta chamarrita. Me gustó mucho. El color me gustó. Y tiene como que cierrecitos. Yo creo que me la voy a llevar. Y qué se creen. Que voy a hacer otro video ahorita. Ya me vente uno. Con mis trenzas. Pero va a ser bien difícil. Porque me toca hacerlo con estos tres. Y a ver si se dejan. Si no se dejan. A ver cómo le hago. Y pues a comenzar con el video. Estoy sentada aquí. No porque ya vaya a empezar mi lectura. Pero estoy a punto de evitar mis vlogs. No sé si voy a hacer dos. Pero el que más me urge es en el del canal de belleza. Que tiene que ser listo para mañana. Y lo acabo de acabar. Subí una foto en Instagram. Y me encontré con un mensajito. Y me piden mandar un saludo para Izzy Tello. Así que. Hola mi corazón hermoso. Un saludo y un abrazo. Con mucho mucho amor para ti. Y su mami es Nicole Tello 63. Así que un besote. Muchas bendiciones para las dos. Y gracias por su hermosísimo apoyo. Y que les parece que si mando otro saludito. Ya que estamos en esa onda. Ya sé. No a todas les gusta. Pero nada más voy a mandarle a tres. Que les parece. Tres y ahí los termino. Y el primero es para Ivonne Olivares. Mi corazón hermosísima. Te mando un beso enorme. Siempre tan linda. Tan bella conmigo. Así que sabes que te quiero. Y te aprecio mucho, mucho, mucho. María José Marroquín. También a ti mi corazón hermosa. Muchas, muchas gracias. Y para mi hermosísima Vero Cortés. Así que gracias a todas ustedes. Por tanto amor. Por tanto cariño. Por tanto que esa pantallita traspasa, traspasa su amor. Y lo siento hasta acá. Me llega hasta el corazón. Así que muchas, muchas gracias. Y me encantaron mis trenzas, trenzas. Que no me quedan bien. No les voy a decir que soy un as. Pero siento que se ve bonito. No sé si voy a ir al mall o a las tiendas nada más. Yo creo. No sé. No sé. Así que ustedes se vienen conmigo. Dejen peinarme y arreglarme estas greñas locas que tengo. Ya se me está aclarando un montón de las puntas. ¿Y qué se creen? Que yo creo que ya no vamos a ir a las tiendas. Porque mi esposo se le ocurrió que tiene hambre. Y quiere ir a comer a papacitos. Pero yo quería pasar de volada porque vi una chamarrita que me gustó ayer en Marshalls. Que ya estoy aquí afuerita pero aquí es ya de tener un montón de hambre. Y estoy esperando a que me conteste pero no me conteste. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Voy? ¿No voy? Me puse mi blusita que me compré en el Trip Store y está re chula. Nada más que no me puse ningún collarcito. No me contesta. Vamos. Vean lo que me acabo de encontrar. Es un highlighter. Y es de la marca City Color. Está este otro pero no me llamó tanto la atención como este. Este sí se ve shiny shiny. Casi no hay cositas ahora. Oh, estos todos son nude. Todas las esponjitas. Ay, estoy emocionada por este. Miren este perrito para Nicole. Ahorita se dio vueltecitas. Ya no. Están bien chulos. Pero no sé si le vaya a gustar. Para los perritos las botitas. Yo ya tengo la de Pepito, Princess, pero no tengo Oliver. Nada más que... No sé. Tengo que venir con mi esposo a escogerla. Esta, esta. Y está esta. O no, este es de gato. Está esta. Vean esta. Ay, estos tenis. No sé por qué me llaman la atención pero no me los pondría. Están muy, muy, muy... Como que para chavas. Vine a comer yo solita porque mi esposo no le gusta el buffet y a mí se me antojó. Así que, vámonos. Vean los venaditos. Qué bonitos se ven. Estos brillan de cerca. Se ven chulísimos. Y están en 40% de descuento. Vean este adorno tan hermoso. Es de una donita. Y este es de macarón. Y este es de macarón. Este es de macarón. Ay, vean este otro. Está hermoso. Vean este nutcracker. Enorme que está. Ya pusieron todo lo de Christmas. Este arbolito está en 300 dólares. Pero se ve todo tan hermoso. Los colores, todo. Me voy a volver loca. Vean este arbolito que prende. Ay, qué hermosura. Qué hermosuras. Vi esta que me gustó mucho. Pero está en 70 dólares. Los colores tan bonitos. Planteados. Estos me encantaron. Pero nada más encontré dos. Para la mesa. Se ven hermosísimos. ¿Ya vieron cómo brilla? Bueno. Yo me voy a morir. Vieron este arbolito. Es un árbol de Navidad. Es como un vestido. Está chulísimo. Está en 300 dólares. Vean la pijama que está aquí en Target. Ay, está hermosa. Y este es un gatito. Se ve chulísimo. Pero me gustó esta. Me muero. Vean esta que tiene de todo. Tiene lipstick, zapatos. Regalitos. Está preciosa. Y que les cuento que estoy sorprendida. Que no se me ha despintado la ceja. Ese producto sí funcionó. Y miren. Me la hago así. Y no se me despinta. Digo. No es como que ahí se queda igualita. Pero. ¿Se acuerdan? Antes nada más la hacía así. Y se desborraba. Estoy bien emocionada. Ya no necesito ahí. La de esa pigmentación. Como se diga. Pero. Ay. Me emocioné. Y ya les voy a estar dejando saber. Saber cuál es. Y encargué otro. A ver cuál de los dos me gusta más. Pero. Estoy emocionada. De verdad. Se los juro. Voy a rascar mi billete que me pasé a comprar de volada. Y ver si no nos volvemos millonarias. Disculpen las greñas. Ya saben que ya está ahora. Ya. De por sí. Los chongos como que no siempre se me quedan así. En su lugarcito. Y sigo enmaravillada con mi ceja. No sé qué me ha estado pasando últimamente. Que. Tengo dolores de cabeza. Y. La comida no la retengo en el estómago. No he estado comiendo bien. Así como que picoteo. Picoteo. Y pum. Ya. Ya. Ya estoy llena. Y no es bulimio eso. Porque a mí me gusta entrarle. Pero sí bueno. Y. No sé. Yo creo que ha de ser un virus. Un virus en mi estómago. O en la garganta. Así que voy a tener que ir al doctor. Y checarme eso. Porque. Amo comer. Ok. Les voy a leer el capítulo de este número uno. Y es muy pequeñito. Pero está. Llegador. Está. Que sé que. Váyanse por un casco. Por algo. Para taparse la cabeza. Porque las pedradas. Están buenas. Están buenas. Y se llama. Solo con el tiempo. Con el tiempo. Te das cuenta de que si estás al lado de una persona. Solo para acompañar tu soledad. Irremediablemente acabarás deseando no volver a verlo. Con el tiempo. Te das cuenta que los amigos verdaderos. Valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo. Entiendes que los verdaderos amigos son contados. Y que el que no lucha por ellos. Tarde o temprano se ve rodeado de falsas amistades. Muy cierto. Con el tiempo. Aprendes que disculpar cualquiera lo hace. Mientras que perdonar es solo de almas grandes. Uy. Con el tiempo. Aprendes a construir todos tus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo. Aunque seas feliz con los que están a tu lado. Añoras terriblemente a los que se han marchado. Con el tiempo. Aprendes que intentar perdonar o pedir perdón. Decir que amas. Que extrañas. Que necesitas. Ya no tiene ningún sentido ante una tumba. Dígame si no está llegador. Ese. Este. Versículo. Este párrafo. De verdad que. Te pone a pensar. Muchas veces. Nuestro orgullo. Nuestra desidia. Nuestra pena. Nos impide decir. Esas cosas. Nos impide disfrutar de las personas que amamos. Yo conozco a mucha gente de mi familia. Que les da pena decir. Te amo. Te quiero. Te extraño. Hablarles con un solo. Tiring. Telefonazo. Decirles te amo. Les da pena. Cuando no saben que esas palabras son las más hermosas que puedan decir tu boca. O decir un perdón. Cuando uno comete un error. Prefieres perder esa amistad. Ese familiar. Porque tu orgullo es demasiado grande para aceptar tu error. ¿Sabes? Y de igual manera. Conozco muchos. A mí me pasó. A mí me pasó. Me llegó a pasar. Que mi orgullo me ganó. Y perdí a una persona que verdaderamente valía oro. La perdí por tonta. La pedí por tonta. Y es una de las cosas que te van enseñando. Que vas aprendiendo. A nunca jamás perder a la gente que amas. Por orgullo. Por tonta. Por miedo. Por lo que tú quieras. Por lo que lo quieras llamar. Siempre es tan hermoso decirles cosas lindas. Decirles lo que te salga del alma. Lo que... Hay veces que... No sé si a ustedes les pase. A mí me pasa muy seguido. Que hay veces que estoy limpiando. Estoy leyendo. Estoy en la computadora. Y de repente me... O sea, como que te salen unas ganas de decirle a alguien. Te quiero. Tan bonito. Pum. Agarra el teléfono. No tienes que decir nada más. Nada más. Ya sea tu mami, tu papi. Lo que tú quieras. Mami. Te quiero. Te amo. Y cuelga. No necesitas decir. Les digo. Nada más. Es tan hermoso. Ay. Es muy bonito. Así que yo les invito. Que dejen a un lado su orgullo. Dejen a un lado la vergüenza. Dejen a un lado todo lo que sea. Y acérquense a las personas que quieran. Porque cuando ellas se nos van. O sea. Ya jamás las vas a tener. Ya jamás vas a tener la oportunidad de decirles todo eso. Así que analícense. Y pónganse a ver. Así cositas como que no estamos haciendo bien. Y las podemos cambiar poco a poquito. Nada es como que de la noche a la mañana. Y ya se los he dicho. Eso es cuestión de irlas trabajando. De ir trabajando con lo que. Lo que se nos hace difícil. Pero esto. Esto me pareció algo tan. Tan. ¿Cómo les puedo decir? Tan llegador. Tan. Tan importante. Porque. Recuerden. Nos podemos arrepentir. Cuando. Cuando esa persona ya no esté con nosotras. La vida. No la tenemos comprada. Ahorita estamos. Mañana. Quién sabe. Y siempre sería muy bonito. Que. Que tú nunca te quedaras. Con nada. Aquí adentro. Y que cuando llegue la. El tiempo de esa persona. Tú estés bien a gusto con ella. Sepas que. Sepas que hiciste lo correcto. Sepas que. Que fuiste una buena persona con ella. Así de simple. Así que mis corazones. Analizarse. Poco a poquito. Ir cambiando. Yo aquí me despido. Porque. Como que esto me. Me llevó hasta. Mi corazoncito. Ya saben que soy bien chillona. Y ya cuando se acercan esos días. Ah. Todavía peor. Así que mejor me voy a ir a hacer un tecito. Para calmar mi dolor de cabecita. Recuerden que las quiero muchísimo. Y. 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 Y me emociona leerles mucho estos libros. Porque. Ay. Yo sé que a ustedes también les gusta mucho. Así que ya. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Nos vemos para el video de mañana. Ok. No sé ni lo que estoy diciendo. No sé ni lo que estoy diciendo.